Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 26 de octubre del 2019 Pirata Fútbol Club vs Universidad César Viejo en vivo y en directo Sigue el juego por la fecha 13 del torneo clausura de la Liga 1 Este sábado 26 de octubre desde las 11 de la mañana hora de Perú La transmisión estará a cargo de Gol Perú para ver el fútbol en vivo como este encuentro Tiene distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV y el canal Depor Perú en Youtube Pirata Fútbol Club y César Viejo abrirán la jornada sabatina de la Liga Peruana Que entre en su recta final para definir varias cosas Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo Que se disputará en el estadio municipal Francisco Mendoza de Pizarro en el Instagram El Dios de los Deportes Pirata Fútbol Club tiene todos los boletes para convertirse en uno de los dos clubes Que le irán a Dios a la máxima categoría El cuadro norteño es último en la tabla acumulada Con 21 puntos y está a 6 unidades de Universidad San Martín El primer equipo que tiene por encima, proveniente de la Copa Perú, Pirata Fútbol Club Viene de perder 4 a 0 a mano de Sporting Cristal Resultado que significó su sexta derrota en el clausura Y la decimoquinta del año, entre otros números Es además el equipo con más goles en contra, con 48 anotaciones La César Viejo por su parte tuvo un mejor apertura que clausura En el actual certamen, el cuadro poeta es decimoquinto con 11 unidades Mientras que en el primer torneo, los trujianos quedaron terceros con 29 Por detrás de Binacional y Sporting Cristal Las aspiraciones de César Viejo pasan por meterse a zona de clasificación A la Copa Sudamericana, en el acumulado El conjunto que dirige Ochoa del Solar es noveno con 40 puntos Estos son los partidos más difíciles Ellos están jugando por no descender Vamos a Olmos por 3 puntos Porque es lo único que nos sirve ahora Indicó Víctor Cedrón Mediocampista de la César Viejo Bueno muchachos, no se olviden que este partido será hoy a las 11 de la mañana Y será transmitido por Gol Perú y Depor Perú Y bueno, cuídense Hasta luego, chao